Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y yo sé que tú quieres marcar la diferencia. No solo por ti, pero por todas esas personas que amas. Por todos esos que sí confían en ti. Así que dime, ¿por quién estás luchando? ¿Es por tus padres? ¿Es por tus hijos? ¿O es porque realmente quieres hacer una diferencia en el mundo? Porque te digo, va a tomar mucho esfuerzo hacer tus sueños realidad. No va a ser fácil. El camino es cuesta arriba y bien empinado. Pero si empujas, y empujas, y empujas, y cuando estés cansado vas y empujas un poco más. Hasta que ya no puedes. Hasta que tu mente y tu cuerpo griten por un descanso. En ese momento, en ese momento vas a volver a empujar. Y vas a derribar cualquier obstáculo. Vas a eliminar la duda. Porque para ti el fracaso ya no es una opción. Repetición tras repetición vas a acercarte más y más a tu visión. Porque como Martin Luther King Jr. dijo, Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante. Paso a paso, hacia adelante. Porque para atrás ya no es una opción. Porque si lo que tienes es arrastrarte, te vas a arrastrar con tanta determinación. Con tanta decisión que el universo entero se va a tener que abrir a tu paso. Porque tú sabes que depende solo de ti y de nadie más. Yo confío en ti. Yo sé que cuando te propones algo lo logras. Yo sé que esto es importante para ti. Es por eso que estás viendo este video. Es porque dentro de ti hay un deseo. Dentro de ti está el fuego necesario para prender esa hoguera. Y con las llamas forjar la mejor versión de tu ser. Te vas a partir en dos, una y mil veces. Vas a empujar tanto que harás ver fácil lo imposible. Te vas a enfocar. Vas a empujar como nunca lo has hecho antes. Y te vas a arrastrar hasta que puedas caminar. Vas a caminar hasta que logres correr. Vas a correr hasta que logres volar. Y vas a marcar la diferencia. No hay nada más poderoso que una mente que ha cambiado. Puedes cambiar de estilo, de ropa, de dirección, de pareja, de residencia. Pero si no cambias tu mente, las mismas experiencias se repetirán una y otra vez. Porque todo lo de afuera ha cambiado, pero nada ha cambiado internamente. Si quieres algo en la vida, si quieres crecer personalmente, si quieres adquirir algo, si hay alguna meta que quieras alcanzar, cambiar tus actitudes, superar hábitos negativos, es difícil. La mayoría de las personas van por la vida sin nunca descubrir cuáles son sus verdaderos talentos. La mayoría nunca desarrollan sus talentos. Lo único que te hará feliz este año y los años que vienen va a ser que te levantes, que eleves tus estándares de vida, que descubras lo poderoso que eres. Y que sientas ese poder empujando a través de lo que hoy te detiene. Y que llegues al otro lado, siendo quien tú verdaderamente eres. De eso se trata este juego. Cuando te enfrentes a tus miedos y continúes empujándote a ti mismo a seguir, algo va a suceder para ti. Si no desarrollas el carácter para hacer eso que se te ha encomendado, si sigues tratando de convencer a otras personas buscando aprobación, lo que sucederá es que te perderás a ti mismo. Y los otros te van a convencer de que lo que estás haciendo no tiene ningún valor y te harán renunciar a tus sueños. Así que pregúntate, ¿cuánto tiempo te queda? Muchos no desarrollan las habilidades que les fueron entregadas. Deja de perder tiempo valioso. Si quieres algo, vas a tener que ser implacable. Tienes que aprender a ser ingenioso. Tienes que aprender a ser creativo. Ganar el poder para superarte, a pesar de todas las limitaciones. El poder para aguantar los tiempos difíciles. Esta es la cualidad de los ganadores. El hambre, la habilidad de enfrentar la derrota una y otra vez, sin renunciar, es una habilidad de los ganadores. Y en realidad, no sé qué es este poder. Solo sé que existe. Y se vuelve accesible solo cuando un hombre o una mujer se encuentra en un estado mental donde él o ella sabe realmente lo que quiere. Y están completamente comprometidos a no renunciar hasta que lo alcancen. Hay grandez en ti y debes aprender a no escuchar las críticas externas y las críticas internas. Repite, voy a cultivar mi voluntad. No voy a dejar que nada me detenga. Yo merezco esto. Tú eres imparable. Vive tu vida con pasión. Vive tu vida con energía. Muchos andan por la vida con los frenos puestos. Decide que te vas a superar a ti mismo. Te debes enfocar en ti. Y a medida que te autoconvenzas, a medida que te reprogrames y reprogrames tu mente, comenzarás a ver la diferencia en las cosas que haces, a medida que confíes en tus habilidades para llevar a cabo tus tareas, comenzarás a alcanzar tus objetivos. Quiero que te repitas, aquí voy nuevamente. Tengo todo lo necesario para hacer mis sueños realidad. Hoy es mi día y nada ni nadie logrará detenerme. La pregunta de esta mañana es ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué estás viviendo? Porque puedes ser, hacer y tener lo que sueñas. El universo es ilimitado y lleno de posibilidades, siempre a tiempo y lleno de abundancia para servirte. Todo está sincronizado para tu éxito. Te digo, comenzamos ahora, aquí mismo. Sé completamente presente en este momento. Desatado de tu pasado. Desatado de todas las cosas que te detuvieron. Desatado de nuestras creencias que nos limitan. Y simplemente aceptar que eres un humano magnífico. Eres el producto de tu pasado, pero no eres un prisionero de tu pasado. Tu pasado te influencia, pero no te define. Tú no eres tu pasado. El pasado es pasado. Porque tú tienes la decisión hoy. Puedes ser una víctima o el líder de tu vida, pero no puedes ser ambos. Dime qué es lo que eliges hoy, porque las decisiones que tomes hoy van a determinar dónde estarás mañana, no las decisiones que tomes mañana. Las decisiones que tomes hoy van a determinar dónde estarás mañana. Y las personas inteligentes, las personas sabias, siempre se hacen esta pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que me lleve donde quiero estar mañana? Tienes que completar esas tareas hoy. Y aquí hay un tatuaje para tu cerebro. Menos hablar y más hacer. Menos discusión, más ejecución. Menos títulos, más aplicación. Menos flojera, más productividad. Te reto a que te levantes cada mañana y te digas al espejo, buenos días, hermosa creación. Eres perfecta y maravillosa manifestación de mi ser. Tenemos el poder de elegir como pensamos y tenemos el poder de cambiar como pensamos. Es siempre nuestra decisión. Pequeñas diarias mejorías cuando se realizan constantemente en el tiempo llevan a resultados de calidad mundial. Y si tú quieres llegar a donde quieres llegar en 5, 10 o 20 años, tendrás que vivir un dolor de corto plazo por una ganancia a largo plazo. Si tomas lo fácil ahora, la vida va a ser difícil después. Por el otro lado, si pones todo el trabajo y esfuerzo ahora, tu vida será fácil después. Alcanza y logra todo lo que has nacido para alcanzar. Visualiza dónde quieres que tu vida te encamine. Visualízate pasando un buen momento con quienes trabajas. Visualízate alcanzando tus metas. Hoy, hoy, enfócate en lo maravilloso de estar vivo, pero también en sentirte completamente vivo, comprometido y presente. Déjame decirte cómo puedes hacer esto. Enumera las cosas por las que puedes estar agradecido. Estás respirando. Hay vida corriendo por tus venas. En tus manos hay tecnología a tu servicio. Vive completamente. Vive abiertamente. Hace la diferencia. A darle con todo. La vida es ahora. Ya no puedes esperar más, porque la vida te da sorpresas. Algunas buenas y algunas muy desagradables. Dime, ¿Estás realmente preparado para las sorpresas de la vida? Aquellas que requieran tu tiempo, tu atención, tu dinero. ¿Estás realmente preparada para poder decir, ahí voy, sin temer que toda tu vida se derrumbará? Porque puedes pasar toda tu vida trabajando por los sueños de otros. O puedes comenzar hoy a dedicar una hora, tan solo una hora cada día, a construir tu propio sueño. Aquel que te apoye cuando las cosas se pongan difíciles, porque en algún punto se van a poner difíciles. Puedes comenzar hoy a crear las redes de apoyo, a reunirte con personas exitosas que te inspiren a trabajar por lo que quieres. Ya que la vida te va a dar sorpresas, y yo sé que si comienzas hoy, no mañana, hoy, si comienzas hoy a trabajar en tus metas, comienzas hoy a educarte en lo que amas, si comienzas hoy a crear las conexiones y redes de trabajo, cuando mañana llegue, vas a estar listo, vas a estar lista para todo lo que la vida traiga en su camino. Debes cultivar tu fe, debes avanzar con fe, debes tener fe, que si estás aquí viendo este video, es porque hay un llamado dentro de ti, un llamado a hacer lo que sabes es bueno para ti, un llamado a recordar tu poder interno, un llamado a trabajar, sí, a trabajar, y bien duro por lo que quieres, porque la verdadera fe es saber que todo va a estar bien, es saber que lo que quieres tiene un propósito, pero para tener ese tipo de fe, vas a tener que comenzar a avanzar. Ya no puedes esperar el momento correcto, debes crear ese momento, ganar velocidad, y en el camino, pulir tu trabajo. Haz lo que te hace feliz, y hazlo con energía, enamórate de tu trabajo, sea cual sea, ya que este trabajo, es el peldaño que te va a llevar a la vida de tus sueños, es el peldaño que te va a preparar para los tiempos difíciles, ya que si hoy estás aquí es por una razón, deja de ser un zombi, haciendo tu labor mecánicamente, trabaja estando presente, pero pensando en el siguiente paso, con fe de que ese paso viene, y que todo lo que está sucediendo, es para prepararte, es para darte las herramientas que vas a necesitar, para agarrar esa oportunidad firmemente, y hacer la tuya. Quien eres es sagrado, lo que haces es sagrado, tu vida es sagrada, así que entrega a tu vida, la atención que necesita, tu familia cuenta contigo, tu comunidad cuenta contigo, yo cuento contigo, y el futuro cuenta contigo, dime, ¿estás listo para hacer lo que te llevará al siguiente nivel? Porque si no lo estás, esa es tu primera misión, darte cuenta que estás aquí con un propósito, que este video llegó a ti desde la fuente de energía, de la cual tú, yo, y todos aquí somos parte, así que ahora estamos aquí, unidos para crear el futuro, sé que por momentos parece que no se puede, pero eso, déjame decirte, eso es solo una ilusión, ya que si crees, ya que si trabajas con fe en tus metas, todo es posible. Quiero advertirte antes de comenzar, que este video puede que no te guste, ya que te voy a decir la verdad, y la verdad, puede ser a veces muy dolorosa, especialmente, cuando se trata de algo que queremos, porque no te voy a mentir, es muy posible que tus metas, no se logren, y no porque sean imposibles, pero porque tú no estás, realmente comprometido con ellas. lo peor de todo, es que tu cerebro está en tu contra, ya que a tu cerebro le gusta el camino de menor esfuerzo, el camino con menor resistencia, y ese camino, solo te llevará a sentir decepción, y a renunciar cuando estás muy cerca de tu objetivo. A tu cerebro le gustan los hábitos, y si hoy no estás donde quieres estar, es porque tus hábitos no son los mejores. El hábito de quedarte 5 minutos más en la cama, el hábito de pasar el fin de semana, viendo programas de TV, saliendo a beber, perdiendo tu tiempo, el hábito de gastar tu vida, viendo lo que otros hacen, y tu dinero, en cosas que no necesitas, el hábito de quejarte, el hábito de hacerte la víctima. Y sí, los hábitos se pueden cambiar, no es fácil, pero se pueden modificar. Pero como ya sabes, a tu cerebro le gusta el camino del menor esfuerzo. La única forma de mejorar tu vida es con acción, y la mayor acción, es tomar el control de tu vida. Pero requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina, requiere saber qué es lo que quieres. Y para saber qué es lo que quieres, debes primero, dejar de quejarte por cómo las cosas, no han resultado en el pasado, dejar de hablar sobre ti mismo, como un problema. Debes decirle a Dios, a todas esas cosas, que no te hacen bien, y tú sabes bien cuáles son. Decirles a Dios, y darte el tiempo, de comenzar a preguntarte a ti mismo, qué es lo que realmente quieres, porque sin acción, no hay resultados. Si no eres capaz de dedicar una hora, a pensar en lo que te hace feliz, pasarás el resto de tu vida, persiguiendo los sueños de otros. Pasarás tu vida, junto a alguien que no te hace sentir amada, o amado. Pasarás tus días, en tu cama, viendo, cómo otros logran sus metas, trabajando de lunes a viernes, esperando el fin de semana, para desconectarte. Desconectarte de una realidad, que te está matando, sintiendo que tus días libres, pasan volando. La verdad, para mí eso no es vida. Pero tú, tú seguirás ahí. ¿Sabes por qué? Porque es fácil, porque estás acostumbrado, porque para salir de ahí, vas a tener que partirte en dos, vas a tener que pasar por la incomodidad, de dejar de ser quien crees ser, porque aún no te has dado cuenta, de quien realmente eres. Y quien realmente eres, no tiene límites. Te quedarás ahí, sin decirle adiós a esa persona, porque tienes miedo, miedo del dolor, y el miedo, el miedo paraliza. Especialmente el miedo al dolor, porque a nadie le gusta sentir dolor. El dolor es parte del proceso de crecimiento, crecer duele, y para lograr tus metas, vas a tener que crecer, dejar atrás a la antigua versión de ti, salir de la caja, abandonar esa zona de confort, y avanzar, cada día un paso hacia lo desconocido, con fe, con determinación. Vas a tener que ser creativo, vas a tener que crear nuevos caminos, nuevas formas de ver la vida. Y quiero que sepas, que como siempre sucede, una vez que ya comiences, te darás cuenta, que es más fácil de lo que piensas. Es como cuando vas a saltar a una piscina, y comienzas con un pie, porque sabes que va a ser un shock. Es lo mismo con la vida, el cambio, es un gran shock al comienzo, y si entras sin confianza, si solo metes un pie, la sola idea de sentir ese cambio de estado, te hará retroceder. Pero una vez que te decides, y saltas, te darás cuenta que luego del shock inicial, todo está bien, y hasta disfrutas de estar en el agua. No debes crear la rueda nuevamente, la creatividad se basa en transformar lo que ya existe, ya que como todo, es energía. Debes transformar lo que ya existe, a través de tu propia experiencia, y así, crear algo nuevo. Hay mucho potencial dentro de ti, y va a requerir un esfuerzo tremendo, dar los primeros pasos. Pero una vez que ya tomes vuelo, serás imparable. Si estás viendo este video, es porque sabes que hay una mejor vida esperándote, es porque dentro de ti, hay un deseo, esperando a que tomes la decisión, de dar ese salto de fe, de que comiences a dedicar tiempo, a pulir tu arte, a aprender las herramientas que te llevarán donde quieres ir. Y yo estoy aquí, para recordarte que es posible, si comienzas, a creer en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!